¿Sabes? Por fortuna andaremos juntos todos los caminos inciertos de esta vida hasta que las fuerzas de nuestros cuerpos nos abandonen. Y espero que en mi hombro apoyes siempre tus tristezas cuando las nubes negras de la preocupación anuncien tormentas interminables en tu vida. Y no, no te preocupes nunca por mí, pues seré siempre fuerte para sostenerte cuando por dentro te estés derrumbando. Jamás estaré cansado para ti, ya que mis fuerzas se alimentan de esta necesidad que tengo de verte siempre feliz. En algún momento habrás de tropezar, lo sé, y en ocasiones llorarás, pues en esta tierra nadie es inmune al dolor. Pero ¿sabes? Yo voy a estar siempre a tu lado, al pendiente de ti, aligerando tu carga, secando tus lágrimas si es preciso o sanando tus heridas. Y pasarán los años, y seguiremos caminando de la mano, recorriendo juntos esta maravillosa escuela de la vida, riendo, llorando, tropezando, aprendiendo, aprendiendo, pero siempre juntos. Eres el pilar donde se sostienen mis fuerzas y mis mejores alegrías, recuérdalo. Y por cada día que he pasado a tu lado, cuando me llegue el momento en el que habré de morir, me iré, me iré en paz y bien agradecido. Gracias. 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 Gracias.